¡Muy buenas a todos! Estamos de vuelta con Calle Star Rail y vamos a continuar con las guerras etéreas. Lo habíamos dejado y teníamos que empezar con la zona de victoria de la estación espacial Gerta, pero antes vamos a hacer más enfrentamientos de hipervínculos. Creo que si lo retrasamos más va a ser malo porque será un combate demasiado fácil. Iremos con demasiado nivel. Por lo tanto, vamos a empezar por ver si subimos un poco más de nivel al guardia urúmata. Tengo claro que lo quiero usar en este combate. Vale, nivel 4, ni tan mal. Tiene el ataque básico que cambia en función de si estás en modo castigo o no. Si no estás en modo castigo haces un 100% del ataque del guardia urúmata a un solo enemigo, mientras que si estás en modo castigo ya haces un 300% y tienes un 100% de posibilidades de hacerle prisión. Eso retrasa su acción en un 50%. Luego tenemos la habilidad básica, que hace el 100% del ataque del guardia urúmata como daño a todos los enemigos y tiene un 100% de posibilidades de reducir el daño que infligen estos enemigos en un 20% durante dos turnos. Y la habilidad definitiva, que es precisamente meterse en el modo castigo. Cuando entras en este modo, lo que he dicho, aparte de que el ataque básico se potencia, también ganas una resistencia al daño de un 20%. El ataque básico y la habilidad básica pasan a no regenerarte energía mientras estás en modo castigo. Y bueno, esto tiene sentido, porque dura dos turnos. Si no, solo tendríamos un turno sin ulti, por así decir. Y luego tenemos el talento, que es lo que invoca a los dos peces dragones estos iluminadores cuando entras en el modo castigo. Tienen 85 puntos de velocidad y lo que hacen es un ataque adicional que hace un 50% del daño del guardia urúmata. Y también, pues bueno, tiene un 100% de posibilidades de infligir quemadura, intemperie, electrocución o sangrado a los enemigos. Y que el objetivo reciba al comienzo de cada turno un daño con el tiempo equivalente al 50% del ataque del guardia urúmata. O sea que da igual si es quemadura, intemperie, electrocución o sangrado. El daño en sí va a ser siempre el mismo, lo que cambia es la naturaleza a este daño. A ver, ¿qué podríamos ponerle? Lo tengo todo usado. Podríamos ponerle este. Porque vamos a ganar resistencia al daño en principio. ¿Quizás recarga? Eso me haría entrar en modo castigo súper rápido. Bueno, yo lo voy a poner. Si veo que nada, ya lo podemos quitar después. En fin. Vamos a enfrentarnos al señor Oleg, que va con dos mecas y dos aberrantes. Por lo tanto, los mecas son fuertes contra los aberrantes, los aberrantes fuertes contra los humanoides, los humanoides fuertes contra los mecas. Debería llevar mecas y humanoides, quizás. Vamos a ver cómo sale esto, ¿eh? A ver, formación del equipo 3. Este es el que va a llevar el Aurumata. Y ya tenía ganas de probarlo, por cierto. Vamos a poner también a bola de pelo para que cure. Este tío muy bueno, porque hacemos ataques adicionales. Quizás así. De hecho, a este lo podemos subir un poco más. Estaría bien, la verdad. No, no podemos. Igual creo que nuestro rival tiene a los personajes en nivel 3. Así que por ahí no debería ser demasiado difícil. Correcto. Ah, bueno. Ya estoy aquí al lado. A todo esto voy a cambiar el equipo también. Porque he gastado algo de energía. Y tenía dentro de los objetivos del día utilizar un personaje de apoyo. ¡Ey! ¡Nos volvemos a encontrar, Estela! Creía que te habías ido a salvar el mundo o algo así. ¡Qué oportuna! Todavía debo darte las gracias por hacer que esta ciudad progrese por el buen camino, forastera. Antes de que este lugar se transfiriera por completo a la guardia green argentina argentina, Yamarada aún tiene que supervisar los asuntos diarios del bajo mundo. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo. ¡Tengamos un enfrentamiento de hipervínculo! ¡Desafiarme! De acuerdo. Pero no soy tan bueno. No seas muy dura conmigo, ¿de acuerdo? Cambiemos el equipo antes de liarla. ¡Tírale! Vale, teníamos en verdad. Este tipo ya tenía uno de los supremos. La teoría debería recargar el solo. Así que... Vamos a ver si la teoría era cierta. Debería ponerse el modo castigo a la de Yanfa. En cuanto le toque. ¡Ole! Ahora sí que tenemos un equipo tocho. Eso sí, si eliminan a los dos peces dragones esos, voy a recibir un daño tremendo. Así que... Sí, tenemos más daño. Tenemos un buen apoyo. Pero mucho cuidadito con esto. Voy a eliminar a este para que no me la pueda liar ahora. ¡Oh! ¡Ha sobrevivido! ¡No! Oye, no pueden atacar a mis peces dragones, ¿verdad? Me está dando la impresión de que no. Pues mira. Eso va a ser muy positivo para mí. ¡Une! ¡Une! Nada, combate fácil. Le ganábamos de nivel. Ustedes los jóvenes sí que tienen energías. Parece que debo quedarme tranquilo dejándome... Puedo quedarme tranquilo dejándome el obo en sus manos. ¡Ha! Como si yo fuera a decir algo así. Todavía no soy tan viejo. Cuando logre entender el juego, volveré y me vengaré. ¡Ole! Esto va... Ahí estamos. Y ya podemos ir al nivel 2. Natasha, Clara, Jepard y Lynch. A ver, Natasha, ¿tú qué tienes? Pues si voy full mecas debería ser fácil. La cuestión es que los dos otros mecas que hay... No me gustan nada. Bueno. Ahora veremos el cambio que le hacemos al equipo. ¡Uy! Siempre hago lo mismo. Los juegos de hoy en día son realmente complicados. ¡Tengamos un enfrentamiento de hipervínculos! Se quedaron sin presupuesto para ponerle las voces. ¡Guerras etéreas! Ese es el juego por el que todos los niños se están volviendo locos, ¿verdad? De acuerdo, pero no sé cómo se juega. No me importaría jugar contigo, pero recuerda... Lo principal es divertirnos, no competir. Ganar no es el objetivo del juego. No permitas que tu espíritu competitivo se apodere de ti. ¡Rayos! ¡Agua fiestas! Ah, no. Este equipo no, ¿eh? Van a barrer el suelo con nosotros. ¿Podríamos ir a un equipo bastante aberrante? A ver, la cuestión. El Aurúmata nos va a venir bien, porque les va a hacer mucho daño. Lo que no me gustan son los dos otros mecas que hay. Supongo que después se desbloquearán más todavía, porque aún quedan los de Velobog. Pongamos. Pero... Los dos tienen partes negativas, ¿sabéis? Uno es una ultima que no sirve para nada. El otro tiene para curar, pero teniendo la bola de pelo, la verdad tampoco le veo el qué. Voy a quitar al tirador y vamos a dejar aquí al artillero. Tengo para subir un poco al lobo, porque ese sí que me molaría probarlo. Bueno, nivel 3. No debería estar mal, ¿no? Al recibir un golpe letal, el portador no es derrotado. Se activa esta habilidad. Regenera una cantidad de puntos de vida equivalente al 30% de su vida máxima y disipa todos los estados negativos. Además, obtiene un turno adicional inmediatamente. Este efecto solo se puede activar una vez en cada batalla. Bueno. Venga, sí. Vamos a poner esto. Vale, Natasha. ¿Tú qué niveles tienes? Nivel 3. Deberíamos estar bien. Así de paso probamos al lobo. Bueno, la paliza. Se viene la paliza. Van a atacar un millón de veces. Vale, ya me parece a mí. En algún momento te tienes que quedar sin puntos de habilidad, ¿eh? No nos vamos locos. Venga, a por ellos. ¿En qué consistía de ataque individual? Por disco lupino. Inflige daño a un enemigo y hace que reciba daño inmediatamente una vez... Porque haya estado negativo en el tiempo aplicado. Lástima que esté atacando yo tan pronto. Ahora, ahora. Ahora se viene. La siguiente vez que le toque al lobo, más que bueno. Menos mal que ya no atacan dos veces cada uno. Sería para volverse loco. Vale, uno menos. Poco a poco, poco a poco. Tenía la vaga esperanza de que cayera, ¿eh? Con eso de que la... Que daba tan poquita vida y eso. Mola que el disparo de reacción de este tío se activa incluso con las invocaciones del guardia Aurumata. ¡Venga, más personajes a mi bando! ¡A tope! ¡A tope! Este juego es realmente interesante. Gracias, Estela. Lo he pasado muy bien. Espero que tú también lo hayas disfrutado. Vale, me da 60, lo que igual me valdría para subir de nivel otra vez al lobo, si quisiera. A ver, Clara. Uh, mecas de velobo. Mecas de velobo a saco. Datos de mejora, 60. Bueno, no está mal. Vamos al asentamiento robot. Vamos a cambiar a un equipo pul humanoide, obviamente. Por el con el que llevamos ahora, sería Moquetes. ¡Ah, es Estela, la forasteroa! ¡Bienvenida al asentamiento robot! Este lugar no es tan bullicioso como una ciudad minera, pero estamos bastante contentos con cómo vivimos. A las personas mayores del campamento, a los robots, a todos les gusta estar aquí. Si te interesa, también puedes explorar por aquí. ¡Tengamos un enfrentamiento de hipervínculos! ¿Eh? ¿Tú también juegas a las guerras etéreas, Estela? ¡Pues adelante! Con la estrategia del señor Esvarog, no tengo nada que temer. Habría sido gracioso de tu vida al señor Esvarog en su equipo. En fin, cambiemos. Teniente Green Argenta. ¡Importante! ¡Uy! Vale, detalles. Le tengo que volver a poner el chip que le pone un escudo. No es este. ¿Dónde está aquí le pone un escudo? ¡Ah, sí! Sí, 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 es este. El resto del equipo... A este me tendría que cambiarle algo. A ver... ¿Cómo es este equipo a la hora de...? No, no hace feistados alterados. Pues lo suyo sería... Este siquiera tenía puesto. Pues se lo voy a dejar puesto. Tal cual. Vale. ¡Al lío! Uy, podría haber subido de nivel al tirador Green Argenta. Quieto ahí. No estaría mal eso, ¿eh? Lo haría un poquitín más fuerte. Total, estamos consiguiendo puntos de estos ahora. Y estoy convencido de que está pensado para que pueda subirlo todo al máximo. ¡A por él! Bueno, ¡a por ella, más bien! ¡Pobre Clara! Oye, fuera de bromas. Esta criatura también es poderosa de narices. Tiene toda la pinta. Nada, vamos a por este, pero a full. ¿Tendrá también la capacidad de explotar? Igual. Uy, igual con la ulti. A ver, no tendría sentido... Que perdieras a la unidad y la hacer explotar, por otro lado. Pero con dos veces ya está calada su ulti, así que me hace dudar. ¡Vamos! 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 en muchísimo. Me van a atacar a full. Bueno, vamos a ir. Me van a destrozar. ¿Has visto el escudo que me maneja? Venga, protocolo de castigo. Vamos a pensar que si yo consigo retenerlo así, apusinándolo. Está la cosa complicada, ¿eh? No me gusta nada. 75... ¡No! Trayos. Sabía que iba a ser una tormenta de fuego. Voy a por ese a full, ¿eh? Es que los otros también son jodidamente peligrosos. Fuera coña. Es que atacan un montón de veces. Bueno, menos mal que a la Aurumata le hacen muy poco daño. Lo malo es que se va a quedar solo a este paso. Vale, prisión. Igual debería haber matado a los otros, ¿eh? Estoy empezando a verlo. ¿Por qué ese tío solo a lo mejor...? ¡Ay, madre! Sí, puede aguantar mucho, pero esto es una lluvia de fuego. Esto es una maldita lluvia de fuego. Tengo que matar primero a los acompañantes. Ah, estoy perdido ya. Vale. Vamos a reiniciar esto. No tiene sentido esperar a que maten a pola de pelo. Quiero probar primero eliminando a los otros. Debería ser un poquito mejor. Es que me más le tengo que hacer prisión para que no me esté atacando ahora, ¿eh? Eso es lo primero que tengo que hacer. Da igual a quién ataque. Me van a zurrar. ¿Veis? Vamos a hacer las cosas medianamente bien. Primero vamos a parar al tío peligroso, que sería este de aquí. Así ya no me puede responder. Y a partir de aquí, a ver qué podemos hacer. De por hecho, el tirador mío tiene los días contados desde el principio. Es que mirad eso. Es que es brutal. ¿Cuántas veces atacan? Sí, el tirador mío también ataca bastante, pero ni por asomo como lo que están haciendo ellos. Vale, elimina ese. Así tenemos uno menos que pueda darnos paliza. Por dios, ya. Bueno, este tío vuelve a estar en activo. Madre mía. No me gusta nada esto. ¡No curó suficiente! ¡No curó suficiente! Vamos a volver a poner otra vez el escudo. Encantadísimo. Bueno, pues, a volver a pararle, ¿no? Venga, va. Van a eliminar a mi artillero, es cierto. ¡Uy! ¿A de mis ataques adicionales? No, por dios. Tenía que haberle curado. Tenía que haber curado. La he liado, pero bien. Vale, vamos a eliminar. ¡Ataquemos a todos! Dale a la orbón, mata todo lo que tengas. Y esto hace un ataque hacia delante, ¿verdad? Ah, no. Solamente lo hace cuando es el enemigo. Vale, dale caña. Dale caña con todo lo que tengas. Bien. Era una cuestión de eliminar primero a todos los decks adicionales. Una batalla maravillosa. Veo que la competencia en los juegos también requiere de habilidad y de entrenamiento. Admito la derrota. ¡Liu! Dios, qué difícil ha sido este. Lins. Aumenta el ataque en gran medida, pero desactiva la habilidad definitiva. ¿Esto sirve, sabéis, para quién? Para este tío. Y su habilidad definitiva no sirve absolutamente para nada. Ahí ya puede llegar a ser un poco más interesante. Porque recordemos, aplica debuffos y ataca a tres enemigos a la vez. Pero claro, ¿cuánto subirá el ataque de la habilidad? ¿Sabéis? ¿Cuánto subirá el ataque de la criatura en sí? Hay una berrante y tres mecas. Los mecas esos, cuidado, ¿eh? Porque vale que tienen partes que no me gustan. Esas habilidades. Pero nos la pueden liar. No sé qué bot tiene Lins, la verdad. No intentarás hacer que yo también juegue, ¿verdad? Tengamos un enfrentamiento de hipervínculos. ¿En serio es necesario? Está bien. No sé por qué les gusta tanto este juego. Vale, cambiemos cosas. Técnicamente no vamos tan mal. Porque meca es fuerte contra berrante. Y los dos que tenemos ahí humanoides son fuertes contra los mecas. Llamadme loco, pero así vamos a ir bien. Vale. Como siempre... Toma esa. Vamos a empezar eliminando a este tipo. Y al otro, claro. Vale, me voy a destrozar. Menos mal que le vamos a hacer prisión, ¿eh? A la berrante. Menos mal. Vale. Igual tendría que haberle curado al tirador, ¿eh? Para estar la cosa es medio complicada. Voy a seguir pegando a este. ¡Qué pena! No llega a caer. Bueno, bueno. Estamos usando la ulti. Eso es totalmente useless. Lo bueno es que vamos a volver a tener la ulti. Ya ve, ya. Curación. Ahí sí. Esa es otra cosa. Para otra de la ulti. No sirve para nada. Hay que aguantar. Esto se trata de en cuánto vas a poder aguantar. ¿En serio no cae? Esto me gusta. Para ese tío. Y de generar vida. ¡Por fin! ¡Oh, qué bien! No esperaba que cayera en este punto, ¿eh? No con eso, al menos. No, no voy a malgastar esa ulti. ¡Piu! Bastante resistentes. ¡Bien! ¡Me ganaste! Le da igual. Básicamente. Arlan, Asta, Diting y Yanqing. Y aquí hay nivel 4, claro. Tecnicamente también puedes hacer estos combates. Pero me gustaría primero conseguir este tipo de criaturas, la verdad. Así que nos vamos a la estación espacial. Demostración de estrategia en la estación espacial Gerta. El camino hacia la cima del campeonato parece una alfombra roja a tus pies. La tercera insignia de maestría está escondida en la estación espacial Gerta. ¿Qué desafíos te esperan dentro? ¿Qué desafíos te parecen en la estación espacial? ¿Qué desafíos te esperas Es como ir a la estación espacial, pero... Siempre hay que cambiar la estación espacial... ¿Estás listo? ¡Vamos rápido! El objetivo es... ¡Vamos! Ah, pero no era... Ah, bueno, confirmado. Estación Espacial Herta. Guerras Eterias estableció zonas de victoria por todo el universo donde los jugadores pueden recopilar datos y enfrentarse a espíritus etéreos. Completa las pruebas de las zonas de victoria para obtener insignias de maestría de los aspirantes al título. Y tenemos tres posibles enemigos nuevos. Aplastador del vacío. La legión antimateria aprovechó la flabua bélica para fusionar los restos de guerreros con los del Leviatán. Son muy poderosos, pero combinan la inteligencia de los guerreros con la fuerza y la vigilidad de las bestias. En combate pueden actuar de inmediato tras destruir a un enemigo. Esto ya lo conocíamos, este... Esta descripción es la de siempre. Yo quería saber algo que ya me vuelo. Y es que este tío supremo. ¿Se da de ataque, supongo? ¿Se da de ataque, supongo? Es que nos está vigilando, nos sigue. Nos sigue allá donde vayamos. Es muy creepy. Vale, nueve cofres. ¿Se da de ataque, supongo? ¿Se da de ataque, supongo? ¿Ese es cierto? ¿Está bien? Bien, por supuesto. Si me respondo, no me lo agradezco. Si me respondo, por favor, no me lo agradezco. ¡Ah, eso es lo que te has dicho! ¡Hala, nosotros siempre nosotras pensamos a que eso! Si! No. ¿No? ¿Ese es lo que te hagan? ¿Ese es lo que te hagan? ¿Ese es lo que te hagan? ¿Puedo preguntar? ¿Qué? ¿Qué? ¡Jovanni-san! Siempre ha estado ayudando a nosotros, ¿verdad? ¿Puedo pedirle a todos los campeones del campeonato de los campeones del campeonato? ¿Por qué? ¿Puedo preguntar? A льta... ¿Puedo preguntar algo a Akla? ¡Ah, ha ha ha! Sí, ¿no? Ah, ha ha ha. Estaba estaba preocupada. ¿De acuerdo? No existía nada malo. El esponso del festival. Y como una jugador de Villas del E-thel-Sensen... Como un jugador especial, lo que quiero asegurar es solo una cosa. Es decir, que me guste a todos los participantes y que me guste un festival perfecto. ¿Puedo ganar con esto en esta palabra? ¡Eso es...! Gracias por ver el video. Debo decir que si tuviera intenciones hostiles de alguna forma o malignas, no sé de qué forma podría afectarnos. ¡Ojito! Sí, ya he ido. ¿Quién? ¿Camuflaje? ¡Oh! ¡Ah! ¡Hacker de Hacker de Hacker! ¿Por qué está aquí? ¡Rayos! ¡Que esté apareciendo ahora significa que ya no va a ser la de élite! ¡Qué pena! Habría estado divertido. Sabes que le encantan los juegos. ¿Dónde haya un juego, Silver Wolf estará ahí? ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? ¿Qué? Si, que era un seguidor de la exsultación, lo tenía claro. Giovanni-san, es como si era un rey de la exsultación, por lo tanto... ...que no era un rey de la exsultación. No es un rey de la exsultación, pero... ...me despegue a la exsultación. Cuando se trata de la exsultación, no se puede olvidar de que se haga lo que se ha hecho. Como si... ...es como si es que se sabe a Giovanni... ¿¡¿Que?! Tal vez, él es el único que está en el mundo del mundo en todo el mundo. ¿Quién me ha dicho que me he dicho sobre todo el mundo de Ipsilom? Yo creo que no lo sé, pero... Pero... No me preocupes por eso, y solo no lo he hecho. Ah... ¿Espera? ¿Esto es una espalda? ¿Esto es una espalda? Es una espalda de su hijo. Es una espalda de la espalda de azul. ¿Qué estás haciendo? ¿No puedes hacer un juego? Tengo una investigación rápida, pero... ¿Esto es una espalda de azul? ¿Esto es una espalda de azul? ¡No! ¿Por qué no te lo respondes a ti? ¿Qué es lo que se puede detectar? Me he hecho un poco de fondo de la espalda de la espalda de la espalda de la espalda. Si se ha aparecido en una espalda de holográfica, en cuanto a la espalda de la espalda de la espalda, no puedo映gar la espalda de la espalda de la espalda de la espalda. Es una espalda de la espalda. Entonces está viendo que hablamos con la nada, diciendo cosas sin sentido, porque seguro que ni siquiera el audio de Silver Wolf pueden captar las cámaras ni los micrófonos. Cosas raras. Señora Gerta. ¿Buah, buah, buah, buahs? ¿Cómo nos encontramos? Parece muy fácil, ¿no? Seguramente todo lo de este juego para Gerta es más una molestia que otra cosa. ¿Para qué se lo va a currar si es una molestia, no? Bueno, estamos de manera de bien hacer la cabeza, así que todavía hay tiempo. Creo que voy a recuperar la experiencia en la nueva cadena. Comentra. ¿Qué pasa si se ha hecho muy bien? Ok, entonces vosotros nos quedamos y lo veamos como Miss Gerta. Es un robot como lo que dijo que Miss Gerta era un servicio robot. A ver, técnicamente, este robot debería moverse cuando nos acerquemos. ¿No? El mapa del tesoro se imprimió desde la ranura de la parte de atrás del pequeño robot. Solo hacen falta tres y ya tenemos uno. Mapa de la llave de encriptación. Un mapa del tesoro que indica a los jugadores cómo encontrar la llave de encriptación del elevador de la zona de victoria de la estación espacial Hertha. El mapa muestra a un guaboabo escondido dentro de una sala. Si lo encuentras, tal vez consigas la llave de encriptación para desbloquear al elevador. Vale, pues vamos ya. Esto es lo que necesito, da insignia. Para ir a por la nueva criatura potente. Esto, vamos a no liarla, si es posible. Esto era muy fácil. ¡Ja! Ostras, no sé con qué criaturas voy. ¡Voy a ciegas! Bueno, digamos que no es el mejor equipo para esto, pero no es totalmente un desastre. Confiemos en nuestras posibilidades. ¡Voy a ciegas! vale, no voy a gastar más soltos aquí no tendría sentido saqueador del vacío un espíritu etéreo de tipo ataque consume sus propios puntos de vida para aumentar su velocidad en gran medida tras derrotar a un objetivo puede lanzar su habilidad definitiva o sea, solo tras derrotar a un objetivo supongo que también debe recargar poco a poco simplemente debe ser un autorecarga es un buavo ay dios, que carita pobrecito el buavo te da la llave de encriptación del elevador está siendo demasiado fácil esto llave de encriptación del elevador llave de encriptación que escondió un buavo y que activa el elevador de la zona de victoria de la estación espacial Gerta esta llave de encriptación del elevador ha sido diseñada especialmente por la estación espacial Gerta para su uso en las guerras etéreas ok continuemos espera un momento, un momento no, 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 no no estoy no estoy a ver el ataque básico como siempre un 100% del ataque corte de saqueo consume una cantidad de puntos de vida equivalente al 15% de sus puntos de vida máximos e inflige un 300% del ataque de saqueador del vacío como daño a un enemigo tras usar esta habilidad su acción se adelanta un 35% si no tiene suficientes puntos de vida al lanzar la habilidad básica se queda con uno básicamente salto de remolino inflige un 250% del ataque de saqueador del vacío como daño a un enemigo e inflige un 150% del ataque de saqueador del vacío como daño a los enemigos adyacentes cuanto mejor menor porcentaje de daño tenga el enemigo principal antes del ataque mayor será el daño que inflige la habilidad puede aumentar hasta un 100% talento cuchilla antimateria si la habilidad definitiva derrota a un enemigo recupera inmediatamente la energía ah vale ya entiendo básicamente si este ataque derrota a uno vuelves a tenerlo y así narrow mientras consigas derrotar a uno cada vez porque no dice nada de cooldowns es como que la básica hace más daño que la definitiva aunque la definitiva se ve afectada por cuanto menor es la vida del enemigo más te buffas no sabemos en cuánta medida nos buffa pero nos buffa eso es una cosa que es un hecho voy a mejorar a este vamos a probar ya nos arrepentiremos le vamos a poner esto porque la habilidad definitiva le sirve de nada cero patatero y vamos a poner esto porque no nos interesa que derroten a esta criatura recordemos que explota haciendo daño a todos sus aliados eh que rayos no he dado al botón de confirmar de hecho a este también le tengo que poner cosas ay caray esto dale este ya lo tenía ¿cuál es el otro que le puse? bueno realmente el que lleva ahora es el que más me interesaría así que para qué ponerle otro lo que quiero es cambiarle a este y ponerle lo de desactivar la definitiva y esto de hacer que sea un poquito más difícil de derrotar que la primera vez se cure un poco y ahora vamos a quitar al tirador y a poner en su lugar al ingenio encantado pez dragón iluminador al otro de momento lo dejo porque los ataques adicionales me vienen de perlas no solamente es con el guarda aurumata sino que también se activa con los otros peces que tengo invocado bueno tampoco es que les haga mucho daño vale ni tan mal y aquí tenemos nuestro primer copre del día vale hay que estar atentos no creo que haya más robots de esos en esta zona pero recuerdo bien que cuando los lleva buscando por la estación espacial que también tenías que hacer cosas con ellos y te daban algunos jades podían estar en cualquier esquina y era fácil saltárselos al piso 1 me resulta curioso que no haya una animación propiamente dicha de subirse el ascensor y subir con él no se le ocurra nada llega si directamente está el robot no hay que buscar vale pues otro mapa pues a buscar el bobo aquí sí que hay varios caminos hay un montón de enemigos pues así a bote pronto me interesa este porque no lo tenemos como sea como este que es tipo apoyo puede estar muy guapo y ahora que hemos gastado eso me recuperará algo sí y además hacen mucho más daño también hace que hagan más daño los peces y si pisi eliminador del vacío un espíritu etéreo de tipo ataque o todo de tipo ataque puede realizar acciones continuamente pero recibe daño sin derrotar al enemigo amigo poco arriesgado lo veo estos tíos se van haciendo daño constante por lo que veo por aquí no se debe de poder pasar ¿sí? está la zona bien grande pues nada me han llamado a la puerta y se ha venido una interrupción de más de una hora como hora y media más o menos ¿qué estaba haciendo yo tío? ay dios ni he salido ni nada porque ha sido en plan solo faltaría tener que volver a empezar de cero ah, vale estábamos haciendo esta limpieza que habíamos descubierto que por aquí también se podía entrar vale, vale, vale a por él ostras, me he lanzado de boca ¿qué llevo yo en el equipo? no vamos bien no, 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 no no vamos bien pues no pues sí ah sí, claro que es al revés que el juego que hay impact rayos sí, sí vamos bien no hay problema ay dios como me descolocan este tipo de cosas y bueno quien más quien menos supongo que se colocaría y interrumpen de forma salvaje ¿veis? ahora hacen 266 te acuerdo de esto que comenté antes creo que cuando utilizo la ulti del soldado este tipo de argenta que hace los taxas adicionales que buffo al al aurumata una de las cosas que hace este buffo es precisamente subirme mi ataque ¿no? y como dependen del ataque de la aurumata lo que hacen los dos peces estos que aparecen con el modo castigo pues tal de hecho voy a comprobarlo ah no la definitiva es el ataque de un aliado aumenta en un 50% sí exactamente entonces sí que funciona rayos sí que funciona como digo se generan los peces dragones que a su vez hacen un 50% de daño en función del ataque bueno el 50% del ataque del guarda aurumata como daño y como ese 50% es de un ataque que ya está aumentado hacen más popita oye que raro no había ningún cofre por aquí en serio sé que nos hicimos con una criatura nueva una criatura que por otro lado esto es mucho más grande de lo que parece esta zona no estaba explorada tío la verdad es que sigue siendo muy deficiente esa unidad de apoyo pensad que cuando utilizo el aurumata con la ulti puesta que invoca a los otros dos esos dos son más poderosos hacen 266 hacen 20 más que tampoco es que sea una locura máxima pero oye que poquito a poco se va notando a medida que vas atacando bueno se ataca con el ataque normal hago 800 se ve que es porque no reparto el ataque hombre un entrenador el primero de la zona uuuh porque es tan rosa ese tipo guerras etéreas es muy divertido he estado jugando durante 3 días seguidos enfréntame si gano me iré a dormir y se te veía bastante perjudicado en fin dejamos esto au ay a ver no deberíamos tener demasiados problemas aunque este tío va a darnos una pequeña paliza ya estamos acostumbrados a ello bien contra arrestado vamos a atacar y modo castigo eso sí antes de atacar vamos a aprovechar para buffarnos todavía más y a por este tío a la de ya veis ahora hacen 390 así con la tontería se nota un montón vale es el momento de prepararnos para que vaya llegamos tarde llegamos muy tarde gente ¿qué le vamos a hacer? a ver técnicamente tengo que comprobar tengo que comprobar una cosa tengo que comprobar una cosa bastante urgente por cierto parece que aún no puedo dormir juega contra mí otra vez si gano dormiré un poco ya claro eso seguro que le dices a todo el mundo y ganas y sigues porque oh he ganado que bueno soy que ganas tengo que seguir y así todo el rato en un ciclo inagotable chip de asignación por desempeño al derrotar al enemigo los demás aliados recuperan un punto de energía una vez por turno bueno podría ser un poquito más decente la verdad tampoco nos vamos a quejar demasiado porque es un punto de energía pero no sé bueno es verdad que con 4 ya nazas ulti por otro lado está bien está bien estaba yo ahora pensando en términos del juego normal en ese sentido no tendría mucho aquel ¿lo puedo mejorar? ah no vale pues vamos a ponerle la recuperación de energía cuando mata a alguien y vamos a pensar y a creer muy fuerte que si los peces dragón que invoca se están beneficiando ya de por sí del ataque de este tío a lo mejor se pueden beneficiar también del otro no tiene mucho sentido no sé lo que acabo de decir pero quién sabe es por aquí el camino a ver siendo por aquí el camino creo que primero voy a ir por el otro lado esto se abre ya habría sido demasiado ay dios este sitio es enorme ay sí lo que quería comprobar antes de luchar el chip que lleva aumenta el ataque directamente no tiene nada que ver que ataque con la habilidad básica o el ataque básico 100% ah vale con un 30% por eso la habilidad básica hace menos daño vale 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 lo bueno de la habilidad básica es que provoca lo de quemadura intemperie y tal y luego esto también es daño en el tiempo de hecho el daño adicional es equivalente al 100% de su daño claro el daño no es inmediato es después cuando se activan el daño que sea quemadura intemperie y tal que se hace el daño que hago aquí con un solo básico entonces sería hago más daño con la habilidad básica puede que sumarle ese 100% el 30% y que le he metido el estado ese normal alu no tendrás suerte tengo el espíritu etéreo más fuerte de todos demostraré el poder de mi explorador del vacío oye la gente así mismo hace bastante pupa ¿eh? ¿qué? ha durado un suspiro a ver sé que son fuertes contra él y todo eso pero ha sido un poco bestia bueno tengo bastante claro que vamos a acabar primero con este tipo de enemigo que atacan muchas veces nuestro pobre es un ladito que siempre tenía un desempeño perfecto y ahora le están dando palizas importantes ah me falta todavía pues regeneración no quisiera yo que deroten a mi pececito toma quemadura estoy pensando que otra mejora que también el día viene la orúmata es aquella mejora que hacía que si el enemigo tenía un estado alterado decidiera más daño que eso lo llevaba el soldado pero visto lo visto últimamente no está funcionando muy bien el soldado más que nada porque son todos enemigos que le hacen mucho daño yo voy a ver a curar ya tú sabes voy a ir con toda la seguridad del mundo bueno pues adiós tipo según la configuración los exploradores del vacío son guerreros de la legión antimateria porque no pueden derrotar a otros espíritus etéreos los desarrolladores del juego son un desastre bueno podríamos decir que si una cosa estuviera completamente rota que lo mata todo no tendría ningún sentido el juego no sería divertido aumenta en gran medida el ataque y reduce en gran medida la velocidad no sé yo si me convences no sé yo si me convences ojito investigar vale si voy por aquí me transporto aquí esto va a ser malo ya sé cómo lo tengo que hacer ya sé cómo lo tengo que hacer ay Dios giro de cámara dramático vengo por aquí voy todo recto entro por este agujero y ya estaría oye y mi cofre no tiene gracia y mi cofre ¿para qué he hecho esto exactamente? ¡Pahel! no estará por aquí en un ladico ¿verdad? ¡No! espera 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 mapa de tesoro número 1 el mapa muestra a un a un buabuabu escondido dentro de un inodoro si lo encuentras tal vez consigas el paseo de aspirante al título pero primero tienes que encontrar el inodoro correcto pero aquí no había inodoros ¡Uy! este sitio es muy grande además cuidado seguramente estará donde está marcado en amarillo en el mapa y sin más eso será muy sencillito pero antes de ir sé que me han quedado enemigos por aquí si quiero poder subir de nivel todas las criaturas me conviene eliminar siempre todos los enemigos que hay en el mapa bueno vamos a ver qué tal esta vez al menos no hay de esos tíos que disparan a saco estoy empezando a pensar que igual debería estar llevando a uno de esos en el equipo ahora mismo vale momento de ataque y ahora os vais a entrar ¡Ja! uno menos vale más chips de mejora esto está guay porque si en algún momento quiero probar esa otra criatura de hecho ¿por qué no? la podríamos probar contra este enemigo de aquí que de hecho es de su mismo tipo y ya sabemos lo que va a pasar con nuestro artillero que lo van a reventar bien reventado también podríamos llevar el lobo hay muchas opciones desde luego pero quiero probar al eliminador del vacío a ver con la habilidad básica inflige un 250% del ataque del eliminador de vacío como daño a un enemigo e inflige un 200% de ataque del eliminador del vacío como daño a un enemigo aleatorio es bastante tocho aceleración de antimateria obtiene una potenciación tras usar el ataque básico o la habilidad básica realiza una acción adicional este efecto puede activarse dos veces pero no de forma consecutiva es que si fuera de forma consecutiva apague vámonos bombardeo de antimateria al atacar o tiene una acumulación de sobrecalentamiento cuando tiene 5 acumulaciones consume una cantidad equivalente al 90% de sus puntos de vida máximos ¿hola? y elimina el sobrecalentamiento las acumulaciones de sobrecalentamiento también se eliminan cuando cualquier objetivo es derrotado que importante es que este tío sea el que haga las hits a ver eso lo hace más jodido de jugar pero por otro lado es un tanque ¿no? hace un daño tremendo se supone reducir mi velocidad y aumentar todavía más mi ataque vamos a probar igual me estoy inmolando un poco con el tema pero ay que no lo he puesto en el equipo quieto vale vamos a poner al eliminador del vacío va a ser con mucho el último en atacar pero cuando ataque deberían estar la gente bastante tocadita de hecho no voy a ser el único el último ni mucho menos ¿desde cuándo? ah claro está atacando está atacando primero el chancho porque no tenemos al soldado ¿quién dijo miedo? yo no oye cuidado con este señor no son bromas igual tendría que haber atacado al que tenía más vida ¿no? aunque dudo que lo hubiesen matado los disparos de ataque de apoyo sí efectivamente parece que desaparece lo del recalentamiento si él mata a alguien lo que pasa es que para que pueda matar a alguien ya hemos visto que incluso atacando al mismo objetivo con todos sí claro llega a atacar antes que la brúmata si no recuerdo mal ese es el problema en realidad espera 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 aquí no hay ningún cofre tampoco tío ¿qué ha pasado? claro esos sitios son tan grandes que si tuvieran que poner cofres pondrían demasiados también oye ¿esto cómo funcionaba? solamente me me buffaba tendría que haber atacado antes con esto pues lo cargáis ¿verdad? bien no te bad aquí está al cofre por el otro lado hay un entrenador pero voy a mirar también que hay por aquí vale por aquí no se puede ir sí lo sé la ubicación del tesoro no va a estar por aquí porque no hay inodoros el poder de la paciencia de la paciencia el poder de la ciencia es increíble no necesitamos ninguna terminal de electrónica solo tenemos que sostener las monedas etéreas para comenzar una batalla curioso equipo me lleva ¿no? bueno yo voy a empezar activando esto vamos a curar el daño que nos han hecho que esto lo va a venir después uno se confía y para cuando te vuelva a tocar a ti curar te han destrozado ya al tío de los raques adicionales pero de cabecita ya sabemos cómo las gasta habría molado mucho que hubiese atacado a este ¿verdad? pero voy a atacar a este tío de aquí me da más miedo ataca pudiendo hacer daño a dos de mis criaturas y no hace poco daño precisamente menos mal que voy a curar no es suficiente no es suficiente pero voy a curar todo el mundo lo ataca a él obviamente así es la forma de quitarte enemigos de encima creo que en la izquierda cae solo por el daño del tiempo bien oh pero se caería un poquito más de daño la verdad estoy acostumbrado ah claro eso es porque soy mecha y los humanoides son fuertes contra mí no puedo creer que haya perdido los mecanismos del juego no son fieles a la ciencia real ah porque has perdido la lógica not found ¿no? tras atacar a un enemigo el portador consume sus propios puntos de vida y adelanta su acción en gran medida a ver eso ya me parece pasarse un poquito pero a ver hay dos opciones o le avanzamos mucho a este tío a ver si contrarrestamos y ganamos sobre la velocidad perdida o si lo ponemos a la aurumata y bloqueamos a dos enemigos con prisión ah que no puedo todavía creo que lleva puesto este se lo podemos quitar se lo podemos poner a otro perfectamente vamos a probar consumiremos el 25% de mis puntos de vida máximos lo cual es bastante fuerte pero adelantaremos mucho nuestra posición siempre se me olvida que es con el otro botón que lo tienes que marcar vale por lo tanto quizás a este tipo le podría poner lo de recuperar puntos si no me voy a equivocar ¿verdad? además te marca los recomendados ¿cuáles son los recomendados de este? reconozco que es algo que yo no me estaba fijando hasta ahora cuando no es su turno pero esto es para cuando atacan las unidades de apoyo este no se lo puse aunque pensé en hacerlo más que nada porque como están los dos peces dragones esos que ya van a generar quemaduras y esas cosas no sé por ahí pensé que no me haría falta ¿por qué tenemos han robado todas las reliquias gente todas y cada una de ellas todos los tesoros de jerta en fin a ver vamos a mirar un momento el mapa por aquí no se podía ir estaba cerrado vale pues nos quedaría pasar por aquí creo que no se puede debe ser de abajo pues ya no lo tengo tan claro a ver no es de este nivel es de un nivel superior ahora miraré creo que ya hemos eliminado a todos ¿verdad? juraría que sí pues nada vamos hacia el objetivo aquí están los inodoros bien 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 estamos buscando uno que hace esquina y hay un ordenador detrás con una pantalla puesta azul y con una X por lo tanto es este ¿no? te sientas en 9 días que era el inodoro correcto y esperas pacientemente a que el Boabobo aparezca con una evidencia de repente sientes una fuerza poderosa debajo de ti y tu visión se no sé qué pasó cuando vuelves a abrir los ojos te encuentras en un lugar desconocido con el Boabobo delante de ti pobrecito se les ve que está sufriendo Marzo Marzo lo ha metido dentro de un inodoro ¿cómo te sentirías tú? vale me han dado pase de aspirante al título número 1 uno de los tres pases que se necesitan para desafiar al aspirante al título en la zona de victoria de la estación espacial Hertha con el consentimiento regañadientes desde Hertha la asociación de jugadores de las guerras etéreas remodeló la estación espacial y puso obstáculos para los jugadores cuestión ¿dónde se usa esto? igual por el otro lado ¿no? había una puerta roja y no me refiero a esta y no me refiero a esta ¿qué dice el mapa? vale esto no lo hemos visto en el mapa muestra a un boabobo rodeado de grullas de papel si lo encuentras tal vez consigas el pase aspirante al título intenta reunir todas las grullas de papel ¡no! pero eran un montón gente que son un montón de grullas nos estamos volviendo locos aquí eh un camino nuevo quietor vale claro nos han depeado arriba antes ¿por aquí qué hay? no me quiero arriesgar a que haya una grulla y no verla o lo que sea que no me fastidies estas sí que tienen que ser pequeñitas es que igual hay que abrir esta puerta en algún momento me llama la atención que esté de rojo aunque a lo mejor está de rojo porque ya de normal lo está falta una grulla ¿no? sí, falta esta parece que aquí falta una grulla de papel sí, sí, sí vale pues tiene toda la pinta de que está aquí cerca afortunadamente no me creo esto es lo que hemos hecho antes que no llevaba nada ahora ya lleva algo ¿qué rayos? ven aquí no huyas bueno al final hacer el paseo que nos hemos pegado ha servido para algo como todos pobrecito ¿es serio? falta otro más pensaba que este era el último vale ¿dónde hay que ir? ah ya sé dónde es el mapa muestra a un bua 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 escondido en una vitrina de objetos raros si lo encuentras tal vez consigas el paseo aspirante al título los objetos raros que salen en el mapa son caracola de la risa conjunto de filtración de alegría peso insoportable y eclipse total del corazón prueba a ordenarlo según pone en el mapa vale lo tendré que revisar luego de hecho tengo que mirar porque a lo mejor hay una forma rápida de llegar con un TP está allá esta no es la altura correcta la altura correcta es esta bueno podemos tepearnos aquí y a partir de ahí llegamos rápido o no porque me he equivocado de camino lo bueno es eso es que ya enemigos no debería haber ninguno ya hemos limpiado solo es resolver los los diferentes rompecabezas que nos ponen va veamos uy esto está como corrupto todo no no voy a fijarme en los nombres de caracola de la risa y todo eso porque evidentemente por el nombre no va a ser que lo haga vale aquí está la caracola de la risa que la podemos colocar amigo son en este lado vale vale va aquí ¿no? por lo tanto ese ya está bien creo que solo queda colocar este aquí ¿no? no ha sido fácil veis este ya tiene una cara diferente ¡no! no ha sido fácil que la justicia el UUBO era algo divertido ¡no! hemos tenido tres veces de la gente ¡ah! campeones de la gente y eso eso harías eso puede ser ¿no? ¿se ¿Me das o no? ¿me das ? Por desgracia no te podías negar A lo que querían hacer Porque esto también tiene que ver con la corporación No solamente con la asociación de jugadores Quiero recordar que nos dijeron Que la corporación participaba Activamente de este juego Me llama mucho la atención De que sea Jerta en sí misma Ahora ya está haciendo esto Y nadie ha dejado un sistema automatizado Que lo haga por ella No, 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 no Será mejor que sigamos las normas Acabo de quedar y que no había sacado Así nada Para la miniatura De hecho creo que esta imagen Va a ser mejor que con Silver Wolf La imagen está mejor centrada y eso A ver Hay que ir con full mechas aquí No malo es que el otro mecha que tengo No me gusta nada Así que vamos a ir a sí mismo Madre mía Madre mía Que paliza en un momento Vale, hay que ir a por el más poderoso Hay que pararle en los pies Aunque pararle los pies a este Es sellándolo Pero este es más peligroso Toma ya dos veces Casi es tentador atacarle Casi es tentador Y quitárnoslo de encima Pero hay que parar ese ataque Dale a ese No lo sellaremos Pero directamente nos lo quitamos de encima Uh, uh, uh Ah, por ese Me ha quedado uno de vida Obviamente Uh, eso ha sido malísimo Ahora entiendo Ahora entiendo Creo que no vamos a poder hacer esto Correcto No Ustedes ganan no A ver, obviamente esto lo perdemos Como unos campeones Pero ahora entiendo exactamente como funciona Uh, las locuelas están ahí a tope Ahora entiendo perfectamente como funciona Antes tenía dudas Pensaba que tendríamos un ataque adicional Pero hemos tenido tantos Como vida teníamos Y claro Obviamente acabas muriendo Es una pena Porque podríamos Podríamos haber ganado esto bastante fácil Sin necesidad de eso Además Es como que estamos cerca, eh Pero no tenemos suficiente vida Para aguantar En cuanto al ataque Aquí no estamos muertos Uh, estoy herido No Bueno, espérate Espérate Que aún no hemos dicho Nuestra última palabra, eh Estamos contra las cuerdas Es cierto Pero no hemos dicho todavía Nuestra última palabra Vamos a ganar esto Vamos a ganar esto He dicho que vamos a ganar esto No me lo puedo creer Yo pensaba Hace rato ya Que estaba todo perdido ¿Qué poca energía le pone? Es algo decepcionante Eh, llamarme zoquete Sin mi el universo simulado ¿Qué sería? ¿Un juguete roto? Es decir, si la duda de que lo que se puede hacer no es que la pregunta es que lo que se puede hacer es que la verdad es el cero para ver el fuego, pero... Si el fuego está cerrado, hazlo rápido. O sea, si yo le aplico un café y me animo a hacer algo para que no se la quede? ¿Hm? Si te van a dar una sola persona, puedes responder solo a una pregunta. Eso es lo que más que sea. Si responde, hazlo rápido. ¿Por qué te convertiste en aspirante al título? No le quedó otra, ¿verdad? Mejor, ¿tienes información sobre Giovanni? No sé. No sé. No sé si no hay nada que hacer con ese hombre. Ah, así que quería preguntarme, pero... ¿Cómo se hizo la vicepresidenta? ¿Cómo se hizo? ¿No se hizo la razón de la compañía de la compañía? Sí, sí. No hay nada. No hay nada que hacer. Yo tengo trabajo, ¿verdad? Le dije una pregunta a uno a uno, pero... No hay ningún tipo de información, ¿verdad? ¡Esta hija! ¡Eso ha visto algo peligroso! ¿Puedo decirle una pregunta a uno? ¡Mis Herta! Ah, lo he entendido. Vaya, vaya. Una pregunta para la que ni una de las genios del círculo tiene respuesta. Ojo, hemos captado esa atención. ¿¡Esto es lo que hay en el corazón!? No, pero hay una de las genios del círculo. A la de los que le dieron... Los líderes de la creación de este festival se abrió el campeón del festival. Por ello, en este festival se convierte en dos campeones. ¡Suscríbete! ¡Lore! Solo eso. ¡Vamos! ¿Eh? ¿Y por dónde vas a ir? ¿Eso es más rápido? O sea, ¿verdad? ¿Vale a ustedes? Por lo tanto, el jugador de jugador de jugador de jugador de jugador de jugador de jugador... ¡No! ¡No me parece que se ha quedado en la mano de Giovanni! Si hay alguna pregunta, ¿no? No me preocupes. Entendido, Miss Helter. Hey, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Puedes volver a la calle y volver a la hora? ¿Un mensaje? Wyatt, ¿no? Bueno, Wilder. ¿Estás ahí, Estela? ¿Sigues jugando veras Eterias? ¿Una nueva actualización? ¡No, no! Es que... ¿Has oído hablar del grupo de apoyo de Toppa? ¿Y un espíritu etéreo o personalidad? ¿Un chanchito dimensional? ¡Ya tengo chanchito! Entonces va a ser fácil aclarar las cosas. ¿Podrías venir a la Tel Goet de Yalilo 6? Necesito hablar contigo de algo importante. Iré más tarde. ¡Muchas gracias! Espero que no sea otra persona pretendiendo quitarme a mi chanchito. ¿Pero quizás... ...¿Toppers様 fan club y... ...y el tema de este niño? ¡Sin duda es cosa de esos tres! Quizás tenga información nueva. Sí, pero yo no me quiero ir todavía. Aún nos queda una cosa por hacer. No hemos venido realmente a por la insignia. ¡Eres una jugadora inteligente! En realidad hemos venido a por una nueva... ¡Uh! ¡Claro! Aunque hagan contendientes... ¡Espérate! ¿Qué zona? ¡Ah, claro! Deben de estar todos en la zona esa... ...que no podía acceder antes. ¡Claro, claro! Eso tiene sentido. Vale. Pues en ese caso... ...nos podríamos tepear... Es en el primer piso, ¿no? No. No queda otra que sea en el tercero. Sí, es por allí. ¡Ey! Un momento. Ya me parecía a mí... ...que daban cosas por hacer. Hay que enfrentarse a ese tío... ...conseguir aquí el cofre... ...hay cositas. Es que no me cuadraba... ...con que hubiera tantos entrenadores... ...encerrados detrás del... ...de sello. ¡Ay! No le he quitado eso. Hace una inmolación. Vale, solamente sigue atacando... ...y la robo cuando matas a alguien. ¡Oh no! ¡Pela! ¡Ataca muy rápido! Te hace atacar... ...endialadamente rápido esto. Pero claro, estás muerto enseguida. No, no merece la pena, ¿eh? Quizás merece la pena... ...si el que lo lleva... ...es este tío. En plan... ...te altas a disparar así... ...en doble... ...todo el rato, todo el rato, todo el rato... ...sabiendo que vas a morir... ...pero intentando hacer el máximo daño posible. Cambiemos eso antes de luchar contra ese señor. ¡Oh! Vamos a tener un problemón. Quita esto. Y le voy a poner este de aquí. También... Ah, no. Este no puedo todavía. Tengo que mejorarlo primero. Esto... ¡Wow! No me dejaba mejorar. Hiciera lo que hiciera. Vale, ahora sí. Le puedo poner también... No le he cambiado nada. Genial. Este y este. Total, ahora no lo estamos usando. Así que... ...que a mí se beneficie, ¿no? No quiero subir de nivel de momento a nadie más. Quizás sí al chanchito. Pero porque cuando consigamos el nuevo espíritu poderoso... ...quiero poder subirlo del tirón. Un momento. Después de jugar guerras etéreas tanto tiempo... ...¿no sientes un poco de disgusto? Quizás los espíritus eran etéreos sean solo datos... ...pero... ...¿acaso podemos negarles sus propios derechos? Uy... No empecemos, no empecemos. Ordenarles a los espíritus etéreos que se maten unos a otros... ...para el entretenimiento de los jugadores es muy cruel. Si aún no lo has entendido... ...ven y lucha conmigo. ¡Matémonos! Demuéstrame el verdadero sufrimiento de los espíritus etéreos. Estás muy mal. Muy mal. Están sufriendo. Vamos a hacer que sufran más. Guay. No tiene sentido. Vamos allá. ¿Veis a por este tío? ¡Asalto! En realidad un equipo formado solo por los tiradores esos... ...habría de tenerle mucho cuidado. Tiene que haber por ahí una mejora... ...a la curación. De formato chip. No me cabe la menor duda, ¿eh? Ha salido bastante a pedir de boca, creo, ¿eh? Para tener un poder como el tuyo, debes haber herido a muchos espíritus etéreos débiles. Espero que reflexiones sobre lo que dije. No diré más. Hay muchos más jugadores que necesitan que los ilumine en la batalla. Si tú lo dices... Al atacar a enemigos con un porcentaje de vida superior a cierta cantidad, aumenta a gran medida el daño que inflige el ataque. Quiero comprobar algo. A ver, es que a este no le va a servir de gran cosa. Pero ya que tengo un espacio... ¿Este es recomendado para el chanchito? ¿Por qué? Vamos a probarlo. Eh, siempre me equivoco de botón. Vale. Pues ahora sí, vamos por el otro lado. Donde sin duda debería haber un entrenador más, si no voy mal. Lo que sin duda hay es la criatura que nos falta. Espera, el tesoro aquel lo he pillado, ¿verdad? Creo que sí. Tras la primera acción, ganó un turno adicional. ¡Ojo, cuidadito! Creo que sí. Así que os lo he llegado a pillar. Voy a cambiar una cosa. Pero ya, además. Vale, de aquí voy a quitar... Es que eso debe tener una acción adicional... ¡Oh, espera, 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 espera! ¡Wait, wait, wait! Bueno, ¿para qué lo voy a subir si no puedo tener más? Me han derrotado a un enemigo. Voy a quitar este. Y voy a ponerle... Míralo. Sí que era recomendado, ¿eh? Te dejan la mierda, pero causas unos daños brutales. Esto quería. Tener un turno extra con él, que ya de por sí ataca dos veces. Aunque el segundo ataque sea alguien aleatorio, da igual. El último entrenador y el tipo S. ¿Ey, y esto? Juraría que esto lo hemos visto desde el otro lado antes. Sí, claro. Allá abajo es donde estaba la sala de los inodoros, si no voy mal. Y ahí no podíamos entrar porque estaba cerrado. He analizado todos los datos de este juego y he desarrollado la estrategia con el mayor porcentaje de victorias. ¡Tu derrota es inevitable! Bueno, os habéis quedado a gusto. O todavía no. Bueno, va siendo hora de curar a saco con el chanchito, por lo que veo. Con esto ganamos este movimiento y además lo vamos a potenciar, pero bien. ¿Por qué no se ha activado esto? ¿Por qué contaba como el mismo movimiento? Supongo, si no, no tendría sentido, la verdad. ¿Por qué no se ha activado esto? Bueno, ahora sí que estaba potenciado. Eso de eliminar al enemigo y seguir atacando, mola. Ah, vale. Por un momento creía que se había quedado con una barra de vida tan super minúscula que ni se veía. Parece que analizar datos no es suficiente. También necesito experiencia de batalla. Y, por supuesto. Cuando termina su turno, el portador obtiene una barrera que resiste una vez todo el daño recibido, excepto el daño en el tiempo. Oh, eso se trata bastante bien también. Sobre todo si tienes a alguien que sea capaz de absorber muchos taques. Que tenga un provocar como cierto personaje que ya tenemos que pone escudos. En fin. Vamos allá. Son dos, obviamente. No podía ser de otra manera, ¿no? Ahora sí que te activas, ¿eh? Ahora sí. Si hubiese pecado siempre al mismo, habría sido dolorioso. Bueno, ese tío ya está bloqueado. No, no va a ser demasiado peligroso esto. ¿Por qué atacáis todos a mi chancho? Vale, este movimiento voy a hacerlo normal. Que me quedaba sino sin punto de acción. ¡Vaya por Dios! Aplastador del vacío. Un espíritu etéreo supremo de tipo ataque. Tiene una gran capacidad de estallido contra un objetivo individual. Cuando un enemigo es derrotado, puede actuar de forma continua. Vale, creo que ahora tenemos todo, ¿no? ¡Sep! Vale, ya nos podemos ir. Vale, esto sigue siendo de la estación espacial Gerta. Así que vamos hasta el hotel a ver qué tienen que contarnos. Wow, llevamos una hora cuarenta. Difícil saberlo porque luego tendré que juntar los vídeos y tal. Pero me imagino que sí. Que serán una hora cuarenta. Bueno, ya está. Y ya está. Bueno, técnicamente el espíritu etéreo ha causado cero problemas. ¿El grupo de apoyo de Topaz? Muchos. Quiero hablar un poco. ¿Eh? ¿Es una larga historia? ¿Es una larga historia? Es una larga historia. Pero... ...le pedo a los compañeros de Topaz. ¿Por qué ha salido? ¿Es una larga historia? ¿Es una larga historia? ¿Es una larga historia? En realidad, este es un club de fanclub que se ha robado a la estación de la estación de la estación. De hecho, es una colección de colección de Aster. Pues no parece muy preocupada haberlo perdido, ¿no? ¿Es una larga historia? Por eso, este coca fue a la estación de la estación de la estación de la estación. En ese momento, el coca fue a la estación de ETHELCOIN. El coca fue a la estación de VELOBRUG y fue a la mujer. Luego, los miembros de la fanclub han tomado el camino de la estación de la coca. El coca fue a la estación de los cocaes de la estación de la estación de los cocaes. Estás muy raro. ¡Que me ha pensado! ¿Y por qué la palabra fue a la estación de la estación de la estación...? Eso es... Es una erradora del proyecto de ETHELCEN y del proyecto de команда de ETHEL. El dato de los datos de ETHEL están se basado a los jugadores. El proyecto de команда de ETHEL también le dio a la estación del proyecto. No, 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 no. Ahora, ¿qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que te parece? Es decir, que esta mujer es una especie de datos de los demás a través de la vida real, y la realidad es que la realidad es el problema del juego de los proyectos de la team... ¿Qué es eso? Me lo temía. ¿Y la compensación? Eh... ¿Dó... ¿Dónde está? Si tiene que volver con Asta, se lo llevaremos nosotras mismas. ¿Dónde está? Pero no quiero ver el video. Esta es una persona solo de un héroe de la Héroe de la Héroe. ¿Qué piensas? ¿Cómo se puede hacer nosotros? ¿Cómo se puede hacer este héroe de la Héroe de la Héroe de la Héroe? Que me gusta este héroe de la Héroe de la Héroe. ¿Como se puede hacer que se pueda hacer un héroe de la Héroe de la Héroe de la Héroe? Entendido. Entonces, ¿qué será para hacer que ser como un héroe de la Héroe de la Héroe de la Héroe de la Héroe? Entonces, ¿qué hace que se pueda hacer? Te voy a hacer un siguiente pregunta a Topaas y Astor, porque tendré que explicar a mí por su parte de hoy. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Debería ser importante este tiempo! ¡Oh! ¡Hace un poco de un poco! Gracias por ver el video. ¿Hemos pasado algo por alto? Pues yo tampoco me he dado cuenta. Ni idea. En fin, ahora sí, lo vamos a ir dejando por aquí. Está claro que hacer a la misma vez un camino de victoria más las luchas es bastante más largo. Pero creo que es lo suyo, ¿no? Porque si no, solo las luchas es muy corto. Y si las dejo para el final, es lo que os dije, serán demasiado fáciles. Así que bueno, espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!